Bienvenidos chicos y chicas a su salón de clases virtual. ¡Soy la maestralpita! ¿Qué rica les pasa a ustedes dos? Déjenme explicar. Alex y Panchito estaban jugando fútbol, pero al correr no se fijaron que había una piedra cerca de la cancha. La trataron de esquivar, chocaron y se pegaron. ¿Saben a Alejandro Messi y Panchito Ronaldo que me van a meter en muchos problemas? Si usted no dice nada, nosotros no decimos nada. Maestra, mi rodilla se quedó en el pavimento. ¿Me puede ayudar? Se me están saliendo las tripas por el raspón. Solo que tus tripas sean de trapos. Próximamente trabalenguas en el cibersalón. Bueno, ok. Déjenme ir por el botiquín de primeros auxilios. ¡Quédense ahí por favor! ¿El qué de quién? El botiquín de primeros auxilios. ¡Ah, sí! ¿Y eso qué es? El botiquín escolar y, al mismo tiempo, de primeros auxilios es una caja que contiene los medicamentos y productos de higiene necesarios para efectuar las medidas básicas e iniciales frente a una herida, traumatismo o síntoma común. Debe estar presente tanto en el hogar como en las escuelas y los sitios de trabajo. ¡Oh! ¿Y qué tiene esa caja? Iniciando proceso de escaneo. Analisis terminado. Estos son los elementos que debe tener el botiquín escolar de primeros auxilios. Termómetro, baumanómetro y estetoscopio. Sirve para verificar los signos vitales de la persona que necesita el auxilio. Cuántese un solo uso, como medio de protección y contención de bacterias y hongos. Tijeras. Sirven para cortar. Es difícil dar énfasis de comedia cuando eres un robot. Pinzas. Principalmente tipo gel, para separar materiales incrustados como espinas y piedras pequeñas, o en caso de haber alguien capacitado, suturar. Jabón líquido. Pues es indispensable lavar tanto las manos del tratante como las zonas afectadas, especialmente si hay heridas abiertas. Alcohol, agua oxigenada y antiséptico, que ayudan a eliminar y evitar que penetren los microorganismos, reduciendo el riesgo de infección. Gansas estériles. Para absorber la sangre, limpiar y cubrir heridas. Esparadrapo hipoalérgico, también conocido como cinta adhesiva, para pegar vendajes. Curitas. Para cubrir heridas pequeñas, vendas, para inmovilizar lesiones del aparato rocomotor. Es recomendable también incluir cosas más específicas como suturas, material para ferulizar, antítotos para diferentes toxinas, como anticrotálicos o anti-alacrán, principalmente en lugares donde sea común encontrarse con estas especies. Y antihistamínicos, en caso de reacciones alérgicas. Siempre es recomendable que un profesional de la salud o persona capacitada en primeros auxilios esté asistiendo todo el tiempo. Es importante que el botiquín de primeros auxilios siempre esté alejado del alcance de los niños. ¿Y por qué no podemos tenerlo cerca? ¿Acaso ya se te olvidó la momia de la escuela que perturba a los niños y maestros cuando no está la maestra? ¡Oh, qué gran día! Ese día asustará a las maestras y hasta el director. Muchas gracias, Edwot. Ahora es importante tener siempre a la mano todos estos tartículos. Aunque el presupuesto de la escuela solamente nos permite tener esto. Aunque aquí en mi bolso, yo traigo el mío. Este es un pequeño botiquín que se puede adquirir en cualquier farmacia. Ahora procederé a darle primeros auxilios a la herida de Panchito. Pero este es tema para otro nuevo video. Ahora Pancho, con la pena y dolor de mi corazón, déstate quieto. ¡Auxilio! Si este video ha sido de su agrado, háganlo saber a la profesora dejando un like y compartiendo este video. Así como suscribirse a sus redes sociales. Edwot entra en modo de reposo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!